Por cierto, le pido al equipo que nos grave, antes de cualquier cosa, fíjese que se detecta, según el INE, que hay seis mil piezas de propaganda de aspirantes presidenciales, tanto del Frente como de, pues, el otro, el movimiento que encabeza la doctora Claudia Sheinbaum, el Frente Amplio contra México, y el, así se le tiene que llamar, ¿no? Y la agrupación que conforma Morena y sus aliados, teniendo a la doctora Claudia Sheinbaum detrás, le voy a compartir otra nota, pero, del periódico La Jornada, que firma Fabiola Martínez, dice, roculares, bardas, lonas, mantas y demás promocionales, tanto en vía pública como en vehículos, hacen referencia a aspirantes a coordinar los comités de la Cuarta Transformación, aunque también hay de aspirantes del bloque opositor. Hasta el corte del 31 de julio, iban tres mil novecientos once, y en agosto se acumularon mil novecientos once. Funcioneros de la, pues, esta unidad han señalado que establecieron la, establecieron comunicación con las empresas de publicidad, por ejemplo, de renta de espectaculares, espectaculares, para indagar quién o qué instancia contrató los espacios publicitarios, y bueno, pues ya, ahí está la denuncia, ahí está el INE muy pendiente de las seis mil piezas de propaganda, ¿no? Pues a ver si, si hacen algo respecto a las piezas de propaganda de, de Xochitl Galvez. Se lo digo porque, mire, al rato vamos a tener en nuestros, en nuestros micrófonos, al queridísimo Rafael Barajas, el fisgón, va a estar con nosotros en un ratitito más, no se lo vaya a perder, se va a poner muy, muy bueno.